Dicen que la dicha es tanta cuando haces el bien Y que la vida te paga con igual moneda Todas las normas yo respeté Jamás a nadie señalé Todo por lograr la recompensa tan ansiada Cuando yo te conocí sentí una bicha plena Y que la vida empezaba a pagarme así Todo mi mundo yo te lo di Y empezaba a ser feliz Del futuro junto a ti nada yo sospechaba Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Te di mi vida, te di mis sueños Y hasta mi alma te la di yo Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Junté en un beso todo lo bello Para enseñarte mi inmenso amor De mi inmenso amor La bonita verdad es su grupo tropical Pero todo solo ha sido una cruel fantasía De ese amor tan bonito De ese amor tan bonito nada queda ya Es que en un beso todo lo bello Es que la vida me traicionó Y la vida me traicionó Creí ganar cuando a ti me entregó Y con tu partida estoy con las manos vacías Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Te di mi vida, te di mis sueños Y hasta mi alma te la di yo Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Junté en un beso todo lo bello Para enseñarte mi inmenso amor Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Te di mi vida, te di mis sueños Y hasta mi alma te la di yo Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Junté en un beso todo lo bello Para enseñarte mi inmenso amor Mi inmenso amor Y mucho más que amor Y mucho más que amor yo te entregué